¡Hola! Ay, no, sí, ponte antifaz, ponte, ponte. Sí, queremos dormir. Qué cortón les di ahorita, disculpen, es que llegó el más guapo del mundo, Miguel. Les estaba contando que hoy buceamos tres veces. Tres veces, primera vez en nuestras vidas, tres veces en un día. En un solo día fue agotador. Estamos muertos, molidos. ¡Felices! Muy felices, porque buceamos con lobos marinos. Sí, son súper divertidos y juguetores. La pasamos muy bien. Son súper amorosos, de verdad parecen cachorritos. Se llaman poppies. Luego les compartimos unas fotos que nos contamos, maravísimas. Estuvo genial. Después visitamos un barco que hundieron para hacer un arrecife. Sí. Ese estuvo también muy padre. No sé qué, era un barco chino. Un barco chino, una historia bastante triste. Vamos a llegar con los tíos. Sí, vamos a llegar ahora con el tío para ver sus fotos. Y mañana, mañana termina su competencia. Mañana es la final del mundial de fotografía submarina. Así que vamos a ver cuáles son los resultados que tiene. A escoger junto con él las fotos. Y nada. A ver cómo les va. Y si pueden de verdad venir a La Paz, no dejen de hacerlo. Sí, estuvimos en un centro de buceo que se llama Cantamar. Cantamar. Muy, pero muy recomendable. Cantamar está increíble. El servicio, la gente. Nos trataron muy bien. Lo bien que nos explicaron todo. Santi buceo. Bueno, no buceo, sino que... Que snorkeleó. Que snorkeleó. Que snorkeleó con el lobo marino. Ayer fuimos a ver el tiburón ballena. Así que... Sí. Ahorita es temporada de tiburón ballena. Así que, en verdad, vengan a Baja California y recomendación La Paz. Bueno, ya nos vamos. Besos. Adiós. Adiós. Buen fin de semana.